Hola, bienvenidos a otra emisión de La Movida TV, una sección diseñada para tenerte informado acerca de las noticias de nuestra Secretaría. La semana pasada nuestra secretaria, Angélica Rodríguez, acompañó a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en la socialización del Plan Éxodo que se llevó a cabo el pasado puente festivo. En Barranquilla se instalaron siete puestos de prevención y control de alcoholemia con el fin de reducir la accidentalidad durante ese fin de semana. Junto a nuestro equipo de técnicas se adelantaron dos laboratorios en el tramo de la carrera 53 en la maniobra de incorporación a la calle 79. Las evaluaciones se desarrollan con el objetivo de revisar una posible microintervención que beneficie a los usuarios de las zonas comerciales aledañas y a los habitantes del sector de Villa Conte. Mejorar los niveles de seguridad vial son una prioridad para la administración de nuestro alcalde Jaime Pumarejo. Gracias al equipo técnico de nuestra secretaría, quedó lista la demarcación y la instalación de estoperoles aquí, en la calle 94 con carrera 65. Con el fortalecimiento de la señalización en estos cruces peatonales, buscamos reducir la accidentalidad en este sector. Durante estas semanas, nuestro equipo de educación vial sigue realizando capacitaciones sobre seguridad en las vías, normas de tránsito y atención a personal con discapacidad en algunas empresas de transporte de la ciudad. Es momento de que te enteres de lo que no se debe hacer en las vías de Barranquilla. Personas inescrupulosas robaron tachones viales que instalamos en la carrera 60 con calle 80. Estos elementos se utilizan para separar carriles y evitar accidentes viales. En otras noticias, te recordamos que nuestra tasa de derecho de tránsito tiene un 10% de descuento hasta este 31 de marzo. No dejes pasar esta oportunidad y aporta al desarrollo de tu ciudad. Aprovecha el descuento. En Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba tránsito vac y en Facebook como Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Nos vemos en una próxima movida. Hasta entonces. ¡Gracias!